va a bendecir y nos va a hacer sentir más ricos que el más millonario de esta tierra hay gente rica en esta tierra materialmente y se siente pobre y miserable y hay gente pobre en esta tierra que se sienten la más rica y privilegiada de esta tierra porque tiene algo real allá adentro, tiene algo verdadero, tiene algo eterno, tiene algo espiritual tiene lo que Dios le ofrece y se ha adueñado de esa riqueza, de ese tesoro, de esa bendición maravillosa que Dios nos ofrece entonces esa persona se siente feliz, contenta, alegre, privilegiada con lo poco o con lo mucho no pienses nunca que el tener mucho es la felicidad no pienses que lograr tus antojos y tus sueños realmente va a llenar el vacío de tu corazón porque si logras un día tener todo eso vas a terminar decepcionado, decepcionada porque alcanzarás a tener lo que tu alma desea y te sentirás más miserable que nunca solamente Cristo nos ofrece lo que sacia, el vino, el gozo, la alegría, la leche, la palabra de Dios el alimento espiritual, lo que nutre, lo que fortalece dijo el Señor Jesús, no solamente de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios de eso vivimos, es nuestro alimento, es nuestra fortaleza, es nuestra delicia, es nuestro gozo es lo que nos sustenta, es lo que nos impulsa a seguir adelante y cuando la gente te puede mirar con necesidades humanas, con limitaciones físicas te puede mirar con pobreza, te puede mirar con tanta falta de recursos pero si tú tienes abundancia de los recursos que Dios te ofrece no le vas a envidiar nada al más rico de esta tierra ellos te envidiarán a ti, la paz que tienes, el gozo que tienes el amor que hay en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio la verdadera bendición de Dios sobre tu vida te la envidiarán y dirán, yo quisiera tener lo que tiene cuánto no darían los ricos y millonarios por tener un poco de paz verdadera tratan de comprarla y no pueden porque no está de venta es un regalo gratuito para aquel que cree en Cristo Jesús y lo recibe en su corazón de una manera especial de una manera real es un regalo gratuito entonces las cosas que no podemos comprar con dinero o que el dinero no puede comprar son las cosas eternas eso es lo que te ofrece Dios primeramente y por qué no me ofrece primero lo terrenal hermano y por qué no me ofrece una casa y un carro mejor pues porque te puede ofrecer la casa y el carro pero si no tienes lo eterno eso terrenal un día se va a acabar y si no se acaba lo terrenal te vas a acabar tú y te vas a ir de esta tierra y vas a terminar pobre y miserable porque pusiste tu confianza en unas cuantas migajas de esta tierra pero lo que Dios te ofrece primeramente es lo eterno porque es eterno Él dijo no hagan tesoros primeramente en esta tierra hagan tesoros en el reino de los cielos hagan tesoros donde el ladrón no puede robar donde la polilla no destruye donde la herina corrompe hagan tesoros en Dios en las cosas eternas y espirituales que nadie te puede quitar que nadie te puede robar porque todo lo de esta tierra estás expuesto a perderlo de un momento a otro y estás expuesto a partir de esta tierra dejando todo en esta tierra y sintiéndote el más vil de los miserables cuando tu único tesoro era lo que tenías en esta tierra pero el que tiene su tesoro en Dios alegremente se va de esta tierra alegremente le dice a Dios gracias Señor por los días que me permitiste ser en esta tierra pero al fin y al cabo soy un peregrino soy un extranjero soy un advenedizo voy de pasadita mi hogar no está en esta tierra mi hogar está más allá del sol está en la nueva Jerusalén está en la gloria de Dios está en la patria celestial hacia allá me dirijo quiero lo real quiero lo verdadero quiero adueñarme quiero tener lo que realmente vale lo que el dinero no puede comprar pero que Dios me quiere regalar me quiere otorgar le decía no solamente lo que el dinero no puede comprar sino lo que no merecemos lo que no merecemos uno se siente muchas veces indigno de recibir o de merecer las cosas de Dios y con mucha razón porque nadie somos dignos nadie se puede acercar a Dios pensando que el merece que el puede adquirir porque el ha hecho muchos buenos méritos buenas obras ha ayudado mucha gente lo que haya hecho nunca podrás merecer lo que Dios te quiere dar lo primero que Dios te quiere dar repito en lo eterno lo espiritual como una añadidura después de que posees lo espiritual después de que te adueñas de lo espiritual él te dice hijo por cuanto has elegido lo más importante por cuanto has elegido lo verdadero por cuanto has elegido lo de mayor valor te voy a dar como algo extra como una añadidura todo lo que necesitas en esta tierra busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá como una añadidura aleluya será un regalo extra aleluya será un regalo extra el salmista lo expresa de esta manera en el salmo 23 cuando dice has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando dice ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor en la gloria de Dios moraré por muchos días por una eternidad estaré con mi Dios estaré con mi Rey las bendiciones te seguirán las añadiduras te seguirán el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida ¿por qué? porque he puesto mi corazón primero en obtener lo eterno primero en obtener lo que vale lo verdadero lo espiritual y cuando Dios ve que mi corazón está seguro en lo eterno en lo espiritual en lo verdadero en lo que vale Él dice hijo por cuanto veo que tu corazón esté en el hogar correcto te voy a dar añadiduras te voy a bendecir en esta tierra el bien y la misericordia te van a seguir tú no nos vas a seguir a ellos ellos te van a seguir a ti porque estás buscando lo de mayor valor primeramente y te va a seguir todo lo que resta todo lo que resta eso es lo maravilloso de nuestro Dios que cuando ponemos nuestra mirada en lo verdadero en lo que vale en lo eterno en lo espiritual no se olvida Dios de que aún estamos en esta tierra no se olvida Dios de que también somos seres humanos por los días que Dios nos preste en esta tierra sino que Él también sabe que somos seres humanos y que tenemos necesidades pero Él dice mira las aves del cielo que no siembran ni cosechan pero Dios provee cada día para ellas mira las flores del campo que no tejen ni hilan pero Dios las viste con hermosos colores que ni Salomón se pudo vestir como una de ellas mira como Dios cuida de los pajarillos que vuela libremente en el campo no valdréis vosotros más que uno de ellos por supuesto que valemos más que uno de ellos porque somos creados a imagen y semejanza de Dios porque ahora también somos lavados por la sangre preciosa del Cordero de Dios y ahora tenemos un precio grandísimo enorme todavía más por lo que Cristo ha hecho a nosotros pero entonces nos dice ya avanzo y termino que no quiero extenderme mucho